En el momento de su muerte, el oso había atacado a más de 36 personas, matando a 12, incluido el hijo de Oula Mitema, e hiriendo gravemente a otros. Muchas de sus víctimas tenían lesiones graves en la cara y muchas de ellas perdieron al menos uno, si no ambos ojos. Ahora, sin embargo, los aldeanos aterrorizados podían descansar un poco más tranquilos por la noche. El caso trágico del oso perezoso de Maizour arrojó luz sobre el comportamiento de estas criaturas. El hecho de que no solo atacaron a varias personas, sino que también consumieron a varios individuos, alteró nuestra comprensión de su especie. El comportamiento era tan inusual, de hecho, que las teorías científicas tradicionales se quedaron vacías.